Kerem Bursink, que se reunió con actores y directores de renombre mundial durante sus visitas a España, también mantuvo conversaciones con algunos de los nombres más destacados de este país. También se espera que el actor que está tratando de aprender español, actúe en algunas producciones españolas en el próximo periodo. Aunque no está en la pantalla recientemente, el actor no se cae de la agenda de las redes sociales. Meses después de la noticia de que su relación con Hande Ersel, que duró un tiempo, terminó, estos días está en los tabloides con la noticia de que se reencuentran. Kerem Bursink, quien ganó fama mundial después de que la serie de televisión, Llamas a mi puerta, fuera transmitida en más de 80 países, es especialmente popular en América Latina, donde las series de televisión turca se ven con gran interés. Después de que el actor fuera nominado a uno de los premios más prestigiosos de América Latina, recientemente llegaron noticias de un gran éxito. Kerem Bursink ganó un premio sorpresa en la categoría, Mejor Actor Extranjero, en los premios PRODU, por su actuación en la serie de televisión, Llamas a mi puerta, que es muy popular en América Latina. Las nominaciones y premios de los actores turcos en las ceremonias de premiación en diferentes países, junto con la serie de televisión en la que actuaron, enorgullecen a Turquía. Este premio, que recibió Kerem Bursink, fue recibido con entusiasmo y alegría por sus fanáticos, al tiempo que aseguró que el nombre de Kerem Bursink se mencionará en el extranjero una vez más, cimentando así su reputación. Para obtener las noticias más actualizadas de la revista sobre los actores de la televisión turca, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo antes de pasar al siguiente vídeo y suscribirte a nuestro canal. Adiós.